Mi nombre es Aida Alejandro Ballesteros Torres, soy del Real Garcilaso de Perú, Cusco y hoy día los invito a que se descarguen la aplicación Football Connect que sirve para promocionar a jugadores con fotos y videos. Mi nombre es Julio César Roca Arellano, soy del Real Garcilaso de Perú y les invito a todos los peruanos a descargarse la aplicación Football Connect donde se podrán promocionar con fotos y videos. Mi nombre es José Ilan Ali Gutiérrez, jugador del Real Garcilaso de Perú y hoy día les invito para que puedan ser parte de la aplicación Football Connect que sirve para promocionarse con fotos y videos y les invito a todos los peruanos que puedan ver este video para unirse. Gracias.